San Andrés Cholula, Puebla, ya ha pasado un día desde que una joven madre y sus dos hijos se encuentran desaparecidos por lo que sus familiares intensifican su búsqueda por medio de redes sociales para dar pronto con sus paraderos. A Carolina Filio Ramírez, de 21 años, y sus dos hijos de 3 y 9 meses de edad, se les vio por última vez en el centro de salud de la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, la joven llevaba a sus pequeños. Y de acuerdo con sus familiares, fue a las una horas le llamó a su madre para decirle que su expareja la subió a ella y a sus dos hijos a una camioneta a la Fuerza y se las llevó, el hombre, identificado como Roberto, de 28 años de edad cuenta con una denuncia por violencia intrafamiliar y Carolina pretendía quitarle la custodia de sus dos hijos en común. Después de haber recibido la llamada de Carolina, a sus familiares procedieron a interponer una denuncia ante la Fiscalía por el delito de privación ilegal de la libertad. Incluso mencionaron que los familiares de Roberto tratan de encubrirlo informando en redes sociales en que la joven y sus hijos se encuentran bien, y que ella se habría ido de su casa por voluntad propia, sin embargo argumentan que esto es falso. El día que desapareció la mujer vestía pantalón de mezclilla azul marino, blusa morada y tenis blancos. Los familiares se encuentran desesperados al no saber nada de la joven y los menores, por lo que piden a la ciudadanía apoyo para encontrarla. En caso de cualquier información que ayude a su pronta aparición, favor de comunicarla al 911, esta nota incluye información de página negra en esta nota, búsqueda desaparecidos madre hijos Puebla.